Papi Aizen, ¿quiénes somos? Nosotros somos la casa de Pinkey, va Supremos Supremos, la familia No tengo que decir nada más De Pinkey rompiendo Yo no tengo que hablar, yo los pongo a hablar Yo no bebo, ni fumo, ni nada Uy, usted no fuma, yo me fumo Todo lo que usted no me fuma De Pinkey, la casa, ya saben Estamos junto con Street Family, Conexión Colombia De Pinkey, cruzando el charco ¿Qué más les voy a decir? Si ya saben que estamos muy por encima Vamos a ser millonarios Entonces, ¿qué haces? Papi, yo lo voy a meter Papi, aquí vea, de Pinkey ya saben Como siempre construyendo nuevos Rascacielos, porque eso es lo que nosotros hacemos Cada vez llegamos más alto No mal Por ese ¿No? El productor no habla, los pone a hablar Ay, papi, quédense con eso, así pillan El nuevo eslogan Cuando vean este símbolo en la calle Tengan miedo, ¿oyó? Musical ¡Ay, sé! En la esquina derecha En la otra tenemos al simpático Pero no por eso Es el más flojo ¡José! Ahí, ¿qué entra ya? ¿Qué haces con esto, Romilla? ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces con esto? No, no.